Buenas noches, hoy 3 de febrero son las 11 de la noche, mi nombre es Deider Enrique Matos, líder social, estamos en la Masaje 72 del barrio Ciudad del Bicentenario, hemos sido testigos nuevamente de un atraco a habitantes de la comunidad, en Villarajuez también se presentó de atraco, en el día de ayer también hubo varios atracos, como se puede observar en estos momentos, nuestra calle desde la entrada de Villarajuez hasta el Bicentenario es totalmente oscura, reina la falta de iluminación, las autoridades policivas llegan demasiado tarde, posterior a los atracos, y vemos realmente que esta problemática de seguridad está tocando fondo, y por eso queremos mandarle un mensaje directamente al alcalde William Dow, para que se ponga al frente de esta problemática en nuestra ciudad, y especialmente en nuestras comunidades, aquí en Villarajuez y en Bicentenario, por favor señor alcalde William Dow, señor secretario del interior, pónganle ojo, pónganle la lupa a esta problemática en nuestra comunidad, y le exigimos que en esta misma semana, por favor, hagamos una mesa de trabajo para tocar este tema, reconocemos los esfuerzos que se han venido haciendo, pero sabemos que esta problemática requiere de todos los actores para solucionarlo, queremos por favor que vengan a nuestra comunidad, vamos como habitantes a tomar unas acciones, si ustedes no nos escuchan, y una de ellas es tomarnos las vías de hecho para protestar, y exigir garantías para la seguridad de nuestros habitantes, y solucionar estos temas que son vitales en nuestra comunidad. Gracias.